siempre les he dicho que por pequeña que sea la pregunta muchas personas ya manejan la información los que venimos hace muchos años acá siguiendo nuestro canal su canal Mario Cardona Familias pues hay personas que ya la tienen clara como dicen nuestros hijos y pues hay preguntas y respuestas que hay personas que dicen don Mario yo ya lo sabía pues sí pero hay miles de personas hay miles de familias que no conocen esa información y también atendiendo los requerimientos y atendiendo las preguntas que realizan muchos de ustedes pues creo que es pertinente también ese es un tema que siempre tenemos que estar hablando cada que estamos en vísperas de pagos del programa renta ciudadana recordemos que así como hay una operatividad así como nosotros los enlaces cargamos información hacemos novedades levantamos suspendidos bueno ayudamos hacer modificaciones correcciones todo lo que tiene que ver con eso pues también hay una parte fundamental que es la liquidación de pagos y una parte fundamental que es el operador de pagos esa pregunta la he estado revisando y la han estado haciendo muchas familias a nivel nacional pues porque es que resulta que hay mucha información para allí para acá para acá para acá por ejemplo muchas familias preguntando que si david plata que si david plata va a pagar renta ciudadana recordemos que david plata en ese momento pues se seleccionó para pagar devolución del iva recordemos que david plata se seleccionó para jóvenes en acción pero no se ha seleccionado para lo que es renta ciudadana recordemos que renta ciudadana el operador principal o la entidad que tiene a cargo los pagos de renta ciudadana es el banco agrario de colombia es la única entidad que en ese momento está autorizada ahora bien con respecto al quinto pago de renta ciudadana el mes de diciembre pues no nos han dicho todavía cuáles van a ser las directrices para el pago pero sigue siendo banco sigue siendo banco agrario de colombia sigue en muchos municipios siendo efecti en otros super giros también por movi recordemos que en el último vídeo estuvimos hablando de la billetera digital que lanzó el banco agrario que es vico a nivel nacional y que es la que va a permitir que miles de familias puedan acceder a la y puedan lógicamente tener esa billetera digital para que puedan realizar los cobros de hecho a muchas familias les ha llegado un mensaje de texto donde les están diciendo que los que instalaron vico más o menos en el mes de noviembre después del 23 de noviembre pueden o se les va a pagar el quinto pago de renta ciudadana pero para digamos aclarar esa situación contarles que sigue banco agrario siendo el operador principal para el quinto pago de renta ciudadana aspirar esperamos que sea a finales de este mes de diciembre del 2023 estamos trabajando arduamente ya les mostraba a ustedes que en la plataforma pues aparece cargada la información todo lo que tenemos que hacer nosotros como enlaces y todo el equipo de prosperidad social para el próximo pago pues ya está cargado está subido solamente estamos esperando directrices entonces no se me preocupe David Plata ya les decía solamente está con devolución del IVA y también está con jóvenes en acción super giro recordemos que está con los abuelos pero nuestra renta ciudadana para este quinto pago es banco agrario de Colombia también es importante algo me preguntaba una señora me decía don Mario pero si yo tengo ya la tarjeta de banco agrario de Colombia pues si ya tiene tarjeta de crédito es porque tiene una cuenta de ahorros y me decía eso me decía yo que hago tengo que sacar otra cosa vico o algo así yo le decía que no ya tiene su cuenta y a ella le están consignando ahí no tiene por qué cambiar solamente es esperar nosotros siempre antes de cada cancelación de incentivos pues tenemos reuniones con las regionales nos preguntan cómo le ha ido con Efecti cómo le ha ido con Supergiros cómo ha sido la experiencia de su municipio han tenido que hacer muchas filas han tenido dificultades bueno si se presentan muchas dificultades a nivel nacional algunas entidades cuando las personas van a cobrar no tienen el dinero suficiente todo eso se trata de corregir a medida que van avanzando los pagos y a medida que pues vamos haciendo el seguimiento de lo que son los pagos de nuestro programa Renta Ciudadana por el momento entonces contarles lo que les decía lo que tiene que ver con el operador de pagos pues sigue siendo banco agrario esperemos directrices y esperemos lógicamente toda la información pertinente agradecer a todas las familias que nos visitan las que nos acompañan desde todos los lugares de nuestro país gracias por las bendiciones por los saludos por las recomendaciones y por seguirnos siempre por estar ahí pendientes no olvides regalarnos ese like es importante suscribirse estar pendiente de la información y pendiente de la información de los vídeos que se viene mucha información estuve revisando ya en Cifa los cumplimientos ya estoy viendo que los están cargando eso es una luz al final del túnel quiere decir que ya se está trabajando arduamente para la próxima fecha de entrega de incentivos de nuestro programa Renta Ciudadana que recordemos se paga salud se paga educación y estamos esperando lógicamente cómo se comporta este pago y que ojalá muchas familias muchos de ustedes al final de este mes de diciembre puedan tener ese incentivo en la mano y utilizarlo en nuestros hijos en sus hijos que para para eso son los incentivos un resto de día muy feliz nos estamos hablando y por favor muy pendientes chau chau se les quiere